Inicia la jugada Alonso que pasa sobre Gainza Gainza de cabeza a Zarra que cruza un tiro suave y gol Perfecto disparo de la altura que ha vacilado irrevisiblemente al venta a William Señor, 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 ¡Gol! ¡Gol de Señor! El número 12 ¡Vamos! Llegado el coche a destacando por la derecha Va a centrar, dentro Chut, no puede llegar nadie Atención porque hay un jugador español en el Cresped ¡Es Luis Enrique! Ya ha pasado, está centrando y compita pegando Torres, está desmarcado, haciendo de delantero centro Iniesta Para él va a ese balón, le cae a Sesc Se expara Iniesta, Iniesta chuta ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Iniesta de mi vida! ¿Y en 2014 qué? Ahora sentirás los colores como nunca antes En LG sabemos que con esfuerzo todo es posible Incluso alcanzar la excelencia Como los nuevos televisores LG OLED La tecnología más avanzada para unos colores más intensos Por eso LG es el proveedor tecnológico de la selección Un espíritu ganador Televisores LG OLED Tu imagen definitiva El valor tecnológico de la selección En este lugar más avanzada para unos colores deemed a ser un equivalente En ese lugar más afastado